Hay muchos coches también. ¡Cuidado, cuidado, Ider! Es una barbaridad, me pregunto dónde va. Vamos a ver lo que nos da tiempo antes de quedarnos sin luz. Es un área espectacularmente grande. Chinchilla tiene un color especial. Se me está complicando. Aprovecho para contaros... ¡Arrancamos nuevo vídeo! Y familia, esta evento arrancamos desde Alpera. Bueno, escucha, es que resulta que si los que visteis el capítulo de la semana pasada, nos visteis salir de Almanza del castillo y ahí nos despedíamos. Y nos dirigíamos al nuevo destino, pero claro, hay que comer. Hemos comido, pero ¿dónde hemos comido? Pues en Alpera, en el área de autocaravanas y recreativa que os enseñamos en el capítulo anterior. Que, por cierto, si no lo habéis visto, ahora al final del vídeo os lo dejamos y así le echáis un vistazo porque es increíble. De hecho, aquí nos hemos quedado. ¿Y qué vamos a hacer? Batido de fresas. Batido de fresas y ¿qué más? Y de pátano. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Meter el qué? Meter la leche y después el pátano. Y después batirlo. Muy bien. Aquellos y los sí. Claro. Vamos a cortarlas así en trocitos. Y después yo... Espera, espera. No, que tú has tocado la tierra. Y no me apetece comer... Tierra. Arenita. Bueno, pues arrancamos este capítulo aquí porque desde aquí nos vamos a ir directos a nuestro siguiente destino que es... Albacete. Así que vamos dirección para allá. Lo que pasa que antes nos vamos a hacer el postre, ¿no? Sí, hemos querido aprovechar estar aquí porque, bueno, el lugar es espectacular y aunque haya aquí área de autocaravanas y vamos a hacer el llenado y demás, hemos pensado que en Albacete, que también tiene área de autocaravanas, vamos a hacer allí todo. Y así nos la enseñamos. La conocemos nosotros y nos la enseñamos. A ver, pon un poquito de leche y báteme aquí porque si no... Bueno, esta batidora ya la hemos enseñado alguna vez, ¿verdad? Sí. Bueno, quien no la conozca todavía, de todas maneras, en la caja de descripción dejamos el enlace por si a alguien le interesa. Ahora tenemos que echar más patas y más fresas. Una batidora que es totalmente portátil y la ventaja que tiene es que se carga por USB. ¡Uy, qué fiesta! Una fiesta, a ver si es una fiesta. No, que qué frío está. Ah, que qué frío está. Desde que la hemos comprado, nosotros la compramos en Amazon y la habéis comprado muchos porque cada vez que la habéis visto me habéis pedido mogollón de veces el enlace y queríais exactamente este modelo. Así que os dejamos el enlace abajo. Vamos a darle toquecillo dulzón, mira lo que he traído, mira lo que he traído. No sé si va a caber, espérate, igual tengo que... ¿Vacía un poquito? Sí, hay que vaciar. Mira lo que es, ¿qué es esto? Una estrella. Galletitas de estrella de chocolate blanco. Vamos a echarle ahí unas poquitas, ¿no? Una... ¡Buah, está buenísimo! Dos... Darle un toquecito. Darle una alegría. No, 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 no. Y tres, ¿no? Me lo quería tomar todísimo. Eso sí, salen dos vasos, ¿eh? Claro, bueno. ¿Quieres probarlo tú? No, no, no. ¡Guau! Qué rico está, ¿no? Es brutal. Familia, cambio de planes. Qué raro, si es que al final... Bueno, pues os hemos comentado que nos dirigíamos hacia Albacete, pero el destino nos ha dicho que Albacete hoy no era el día. ¿Por qué? El día de hoy le corresponde a... ¡Chinchilla! Nos habían hablado un montón de veces de Chinchilla. Y... Y estábamos por aquí y digo, mira, Chinchilla, digo, ¿sabes qué? Tienes 60 plazas de autocaravana. Hablan súper bien del área. Vamos para Chinchilla. Para Chinchilla que nos vamos. Y aquí estamos. Y estamos aquí. Y aquí están los servicios, vale. Bueno, hay un montón de... Autocaravanas y campers. De autocaravanas, de campers. Y hay un parque. Hay un parque, no, ella lo ha fichado. Chicos, ¿a qué habéis estado jugando durante el camino? Jugar a los campos. A ver, para los niños que dicen, no sé qué hacer durante el viaje que me aburro. ¿Qué hacéis vosotros? Pintar. Pintar. Cantar. Cantar. Hacen, mira, hacen muchísimo. Hacen. Bueno, pues papi va a reubicar la autocaravana. Contaros que Chinchilla tiene muchísimos lugares para visitar. Vamos a ver lo que nos da tiempo antes de quedarnos sin luz. Vamos a intentar exprimirlo y disfrutarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver sola. Papi, un poco más, un poco más. Ya está. Ahí ya se ha quedado justico. Ahora sí, ¿no? Sí. Digo que vamos a intentar exprimir a tope, visitar el castillo, la iglesia, el ayuntamiento. Son los sitios aquí de Chinchilla más representativos. Sí, bueno, ahora vamos a dar una vuelta, ¿no? A ver lo que vemos. Vamos a ver lo que podemos ver. Y os contamos y os enseñamos porque Chinchilla tiene muy buena pinta. Chinchilla tiene un color especial. Vale, pues ya tengo aquí preparado el Tank Fresh de Ambity, que nosotros es lo que utilizamos para el tanque de aguas grises cuando empieza a tener un olorcillo así. Que apesta, ¿no? Apesta. Y cuando llevas un tiempo ya sin echarle producto y demás, pues huele al final porque hay unos residuos abajo que por mucho que tú vacíes las aguas grises, al final pues se va quedando en un pozo y muchas veces pues al moverte y demás pues sale ese olor, que es horrible. Entonces lo que hacemos es tiramos este producto por el desagüe, tanto por la cocina como por el baño como por la ducha, vaciamos ahora, lo echamos, entonces como te mueves y demás, eso va limpiando un poco ese pozo que se ha quedado. La clave de todo esto es que además de limpiarlo, lo desinfecta. Es que está enganchado ahí. Se me está complicando. Ayúdame, paja. Esto es como la pileta de los niños que me ves de un montón. No olvides que he hecho la mitad del camino. Ya hemos cogido posiciones en el área, es un área espectacularmente grande. Muy grande. De hecho, creo que en Parforma hay marcas, ¿cuántas? 60. Ah, vale, 60. 60 marcas. Cuidado, es enorme. Y porque no lo me he puesto a contarlas, pero igual... Servicios gratuitos, llenados, vaciados, electricidad no hay. Hay contenedores, muy importante, ya lo sabéis. Exacto. 72 horas de máximo de estancia. Yo lo veo perfecto. Hay un parque como, ¿no? Un polideportivo, pues no sé. Sí. Una zona, ahí hay niños jugando al fútbol, al baloncesto y tal. Y empezamos subiendo. Eso es. Quiero contaros una cosa importante de Chinchilla. Y es que aquí la Semana Santa se celebra por todo lo alto. Así que si podéis cuadraros el calendario, es ideal venir aquí en esas fechas. Aunque no sé cómo estará el área. De hecho, mirad la figura que nos da la bienvenida nada más llegar aquí. Y mirad lo que me he encontrado paseando por aquí. Bueno, en realidad se lo ha encontrado Noa. Todo hay que decirlo. Y es que por aquí pasa el camino de Santiago del Levante. Y este lleva desde Chinchilla hasta Albacete. Y este recorrido, hemos podido verlo que llega hasta Zamora. Y supongo que desde Zamora, evidentemente, continuará. Pero bueno, que por aquí pasa el camino de Santiago. ¡Oye! Nos encontramos en la iglesia archiprestral de Santa María del Salvador de Chinchilla. Este es uno de los monumentos más importantes y característicos que posee esta población. Y no solo por la calidad artística del edificio, que ya es, sino por la cantidad de tesoros que conserva en su interior. Podemos decir que es de estilo mudéjar, gótico, renacentista. Tiene una mezcla de estilos importante. Además, fue declarada Bien de Interés Turístico en 1922. Quería remarcar que una vez visto por dentro y por fuera bien todo, el estilo que más prevalece es el mudéjar. Ahí lo dejo. Y ahora vamos a ver la plaza de La Mancha, que es esta plaza que tenemos aquí delante, que está llena. Hay muchísima gente. No sabemos si hoy es el día grande de algo, porque hay muchísima gente. Y además muy arreglados. Hay muchos coches también. Entonces no sabemos si realmente hoy es que hay algo. Vamos a ver si nos enteramos. Hay muchos coches también. Aprovecho para contaros que he entrado a un kiosco para ver por dónde estaba el castillo, porque no lo veía muy yo localizado. Hemos decidido no llegar hasta arriba del todo, porque está cerrado. Y deciros que he preguntado por los baños árabes, porque aquí hay baños árabes. Pero ahí no sabes lo que me han contado. Cuéntame. Que resulta que están dentro de una propiedad privada. O sea, es de una casa. Entonces para verlo… Hay que pedirle permiso. No, o sea, solamente hay un cartel fuera, en la fachada, y tú te puedes asomar así para poder verlo por dentro. O sea que dice, claro, no entiendo por qué lo indican, si luego realmente es algo que no puedes ver. Hay muchos coches también. ¡Cuidado que viene! ¡Para! ¡Otro! ¡Chico, chico, venid otra vez! ¡Venid! Vamos de bajada ya, porque hemos subido un trocito del pueblo, y hay una cosa que nos ha llamado poderosamente muy mucho la atención. ¿Y qué es lo que más nos ha llamado la atención? Bueno, o sea, hay más coches que personas en toda España. O sea, todos los coches de España están aquí. O sea, no lo entendemos, no entendemos las calles son estrechas, los coches no caben, no sé a dónde carajos van, porque no hay sitio donde… O sea, ¿dónde van? Pararía cada uno y diría, ¿dónde vas? Increíble… Si no cabéis, ¿dónde os estáis metiendo? El tráfico que nos estamos cruzando en calles de un solo… En todas las calles. Te he mirado en la calle esta, o sea, mirad, ¿vale? O sea, es que cabo yo, cabo yo. No cojo, cabo. Ni quepo. Ni quepo, cabo yo. Increíble. Le sacamos una sonrisa a todo, evidentemente, pero nos ha llamado poderosamente la atención. Es que no puedes disfrutar del paseo. Entre eso y una confusión que os voy a hacer que tengo, es un problema que yo tengo. ¿Un problema de qué? De la luz. Ah, bueno. Es un problema tuyo de aquí. Es un problema mío que me impide disfrutar ahora mismo. Parad, parad, quietos. Quietos, quietos. No, 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 cuidado, cuidado. Despacio, despacio, despacio. Tu ropa nomás. Perdón, ¿hay alguna fiesta hoy o algo? De normal hay tantos coches por aquí. Es una barbaridad, me pregunto dónde vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No te voy a caer. Espero que por aquí no pasen coches, creo que no caben. Hay escalones. Bueno, aprovecho porque quería contaros lo que me ocurre, que igual le ocurre a más gente. Ya se agudizó cuando nació Noah. No sé si tiene algo que ver que haya surgido ahí ese instinto. Él nació en diciembre. Yo cuando llegaba a las 7 de la tarde me ponía muy nerviosa. Tenía ganas de llorar, no entendía por qué. Luego se me pasaba y se nos acabó y todo el resto. Fenomenal. Pero llegaba a las 7 de la tarde y era como, buah, llega la noche. Entiendo que era beber, que tenemos muchos miedos, papás primerizos y todo. Pero entonces leí que cuando eres madre y nacen en invierno, se agudiza un sentido, un instinto de supervivencia que normalmente... Yo creo que se agudizará siempre. ¿Vale? Pero que yo con Eider no lo viví tan fuerte como con Noah. Porque ya lo tenías dentro. Y es que es como mamíferos, cuando se empieza la noche, aprovechan otros animales a comerse a las crías indefensas. Entonces tú como que te pones más alerta para proteger a las crías. Yo eso lo leí y dije, vale, me cuadra, es cuando empieza a anochecer, yo me empiezo a poner nerviosa y tal. La cuestión es que, bueno, ya se han hecho mayores, pero a mí se me ha quedado un resquicio de ese estado de alerta. Entonces cuando empieza a anochecer, es como que yo me pongo en alerta y es como que necesito estar en mi refugio aquí, no nos va a pasar nada. Yo estar por ahí me pone un poquito nerviosa. ¿Vale? Por eso me gusta llegar a los sitios de día, viéndolo todo bien. No me gusta el llegar yo, sentarme a ver un atardecer, sí, pero desde mi lugar de confort ya o de aquí no me voy a mover. Pero entonces ahora, por ejemplo, ya está anocheciendo, yo disfruto, pero si normalmente disfruto un 100, pues estoy disfrutando un 50. O sea, disfruto la mitad. Y esto, a ver, nos pasa cuando quieres visitar un sitio, al final vas a salir por la mañana y por la noche, o sea, y por la tarde, que anochece. Al final lo que veo por la tarde siempre es lo que menos disfruto. Confesiones tuyas. Confesiones mías. Y decir que a la hora, cuando es verano, esto lo aprovecho muchísimo más, porque disfruto muchísimo más horas. A mí no me pasa. A él no le pasa, a mí sí. ¿Os pasa a vosotros? Dejadnoslo en un comentario, a ver si soy yo la gara. ¿O vosotras? ¿Alguna que ha sido madre y ha sentido eso? Porque igual a los hombres en general no nos pasa, y a las mujeres que a lo mejor han sido madres por ese instinto de protección. Yo le he quedado sobre todo cuando nacían en invierno, que igual alguna mujer que no ha sido madre dice, pues a mí también me pasa. Puede ser. ¿O algún hombre? Con Eider que nació en septiembre, no me ocurrió tan agudo como cuando fue con él. Quizás porque ya lo tenía, pero no tan fuerte. Y ya no eras primariza. No tuve ni sentí ganas de llorar, ni el nervio este que sentía. Ya no era primariza, ya sabía por dónde iban los tiros. Pero aún así, a día de hoy, se me ha seguido quedando ese resquicio. Y eso... No veníamos a hablar de esto, pero al final hemos hablado, ¿no? Así me conocéis un poco más. Vamos a ver esta calle tan bonita, aunque está un poco oscura. No, esto es precioso. Ahora hablando en serio ya, quería contaros algunas cositas del castillo. Y es que este castillo, como os he comentado, está ahora mismo cerrado al público y solo podemos visitar el exterior, ya que en el interior están haciendo reformas. Podemos hablar que es un castillo bastante pequeño, es un castillo muy grande y sirvió como cárcel al hijo del papa Alejandro Borgia. Estuvo aquí los primeros años porque decían que había matado al duque de Gandía. Bueno, bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Recién llegados del paseíto. Bueno, recién llegados no. Hemos cambiado los peques ya. De ropita. He salido a tirar basura, que había basura por tirar. Hemos ido a un parque también para que los peques jugaran un poquito, que tenían un poquito de ganas de parque. Y nada, y contaros que vamos a hacer la cena. Y vamos a hacer algo especial, algo diferente. Es una receta que nos enseñaron unos amigos y la verdad es que la hemos utilizado ya alguna vez y sobre todo cuando la hemos utilizado nos habéis dicho que os ha gustado mucho, que vosotros la habéis probado, la habéis hecho. Es que es rápida. Y os ha parecido una idea genial. Bueno, en su día a nosotros también nos lo pareció y bueno, en mostrarosla, pues eso, ha reafirmado que para vosotros también ha sido una muy buena idea. Y se trata, ni más ni menos, que de las fajipizzas. Bueno, si hay alguien nuevo por aquí y todavía no sabe lo que es, ahora os lo enseñaremos. Y los que ya la conocéis, pues nos diréis en comentarios que qué os parece. Creía que tenía atún y iba a hacer de atún, pero va a ser que no haya atún. Voy a cortar un poquito el champiñón, pensé que debería hacer el champiñón. Sí, el champiñón lo salteamos un poquito. Vale, vamos a hacer champi... Voy a cortar un poquito de champiñón que también sirve para nosotros, ¿no? Claro. Vamos a hacer tres champiñones o cuatro. Hacemos un poquito la plancha porque ahora veréis cómo se hace la fajipizza. Entonces, lo que es verdura, sí que es verdad que tiene que estar cocinado porque en el ratito que se hace al vapor, con el propio calor, no se termina de cocinar la verdura. Por eso si pones atún, el atún ya está... El atún está cocinado, el jamón ya está cocinado, el queso se deshace. El champiñón lo estoy laminando y vamos a darle un golpecito en la sartén con un poquito de aceite y todo oliva. Y cómo se hace una fajipizza, familia? Pues cogemos la fajita, ponemos tomate en la base o nata también, que también lo hemos hecho, y luego le ponen los ingredientes que más te gusten o que tengas. Así que nosotros vamos a empezar poniendo un poco de tomate solís, o sea, solís no, tomate frito. Voy a poner unos trozos de jamón york. He puesto el tomate por ir adelantando, ahora ya voy a poner aquí la fajita, ¿vale? Y ya voy a ponerle los ingredientes sobre ella mientras está cocinando. Jamón york. Ahora vamos a ponerle champiñones. Si los ingredientes los pones fuera, cuando vas a ponerlo en la sartén se te puede desmontar. Entonces es mejor, yo he puesto la base de tomate, pero la base de tomate incluso se puede poner ya en la sartén. Y ahora queso. Y estos van a ser nuestros ingredientes. Queso mocharelo, ¿no? Sí, este, sí. Pero vamos, que si te gusta emmental pues le pongas emmental. Si te gusta gouda, le pones gouda. Incluso un poquito de queso azul se le podría poner. También. Y ahora una vez está ya el quesito, hay que bajar el fuego al mínimo porque si no se quema la tortita por abajo. Un poquito de orégano y tapamos. Y mirad cómo ha quedado la primera. Yo también puedo coger la otra. Sí. Yo también puedo coger la otra. Yo también puedo coger Gracias.